¿Qué tal geomáticos? Comenzando con el curso, primero vamos a aprender a registrarnos en nuestra cuenta de Google Air Engine. Para ello, yo ya tengo un correo creado nuevamente. Miren, acá este correo recibe registrado, ya es una cuenta de Google, de Gmail. Y vamos a ingresar a Google Air Engine, y voy a poner Google Air Engine. Los primeros pasos que vamos a iniciar a Google Air Engine, vamos a ingresar acá. Y lo que tenemos que realizar es registrarnos. Entonces, ¿cómo tenemos que registrarnos? Vamos a ir acá, Head Start, esperamos un momento. Nos va a salir esta ventana, y voy a indicarle mi correo electrónico, ya, de Gmail. Esperamos un momento. Listo, me va a salir esto, no lo traducimos en español, acá me indica de dos métodos. Uno de no comercial, uso Google Air Engine, ya, que vamos a crear proyectos en la nube. O también, registrarse de no comercial o comercial, proyecto en la nube, ¿no? Yo les recomiendo primero realizar por esta parte, ya. Vamos a ingresar acá. Y acá nos va a pedir registrarnos, ya. Nuestro correo electrónico ya va a estar acá, porque hemos iniciado con este correo. Y acá nos va a pedir nuestro nombre de usuario. Y voy a poner acá, Nino, G, Bravo. Este es mi nombre de usuario. Institución, voy a poner la universidad. ¿Qué tipo? Acá voy a poner académica. La región, voy a poner Perú. Correcto. Región o país, ¿no? Acá, ¿qué uso le vamos a dar, no? Bueno, uso de cobertura para estudio de investigación. Investigación en mi tesis. Correcto. Vamos a aceptar esto. Vamos a aceptar que no soy ningún robot. Y le digo suministrar. Esperamos un momento. Y listo. Ya tengo registrado y va a tener que verificar nuestro correo. Vamos a traducir lo que indica. Me dice, ¿no? Esté atento en tu bandeja de entrada, en tu correo electrónico. Le avisaremos cuando esté listo para comenzar. Ten en cuenta, puede tomar hasta una semana la evaluación de solicitud. El correo electrónico de respuesta puede también estar en una carpeta de spam. Si tiene algún problema de registro, con este correo vas a poder solicitar alguna información, ¿no? Ya, voy a volverlo a inglés. Y vamos a ir al correo electrónico. Acá tengo mi correo electrónico. Entonces, acá nos va a registrar, ¿no? Mira, acá ya nos dice algo. Me dice, bienvenido a Google Air Engine. Vamos a ver, vamos a traducirlo. Saludos. Desarrollado y bienvenido. Ahora tienes acceso a Editor. Entonces, el entorno de desarrollo principal a Google Air Engine. Los documentos para desarrollo de Air Engine. Entonces, las guías, aprendizaje, tutoriales, vamos a poder realizarlo. Entonces, ya nos ha dado la bienvenida de forma al instante, ¿no? Y cuando ya nos da la bienvenida, este correo vamos a tener que ir acá. Ya. Esto voy a cerrarlo. Voy a ingresar. Voy a cerrar de nuevo. Ya, no hay ningún problema. Y acá tenemos la página oficial. Ya, voy a actualizarlo. Y vamos a ingresar de nuevo. Entonces, ¿cómo vamos a ingresar? Acá en Plataforma, Code Editor. Esperamos un momento. Y listo. Entonces, ya vas a poder utilizar Google Air Engine. Ya, acá nos da la bienvenida. Nos dice cómo tenemos que utilizar. Nos va a dar algunas indicaciones. Ponemos siguiente. Este vendría a ser los scripts. Ya, acá vamos a crear varios scripts. Ya, desde inicio. Ya, desde cómo crear y utilizar JavaScript. Porque acá, en el Code Editor, utilizamos bastante JavaScript. Y JavaScript es como aprender Python o R, pero desde un inicio. Entonces, vamos a crear las variables. Vamos a crear las listas. Vamos a crear los datos en Array. Vamos a crear los diccionarios. Vamos a generar bucles. Interacciones. Pero solamente utilizando JavaScript. Después de aprender ya JavaScript, vamos a ingresar recién a Google Air Engine. Y cuando ya ingresamos a Google Air Engine, vas a poder sacar las potencialidades. Entonces, ya utilizando JavaScript y Google Air Engine. Entonces, ponemos siguiente. Y acá tenemos los scripts que se van a ir generando. Vamos a poder generar los links. Vamos a poder guardar los scripts. Vamos a poder hacer correr, resetear nuestro script. Y también generar aplicaciones. Ponemos siguiente. Y acá tenemos la consola. Cuando ponemos imprimir, vamos a poner la consola. Inspector vendría a ser. Vamos a poder hacer consultas a nuestros datos espaciales. Haciendo un clic, vamos a poner gráficos y los valores de ese pixel. Y en Task, vamos a poder descargar información. Descargar o subir datos espaciales a Google Air Engine. Ponemos siguiente. Y acá tenemos también la visualización de los mapas. Tenemos mapa y satélite. Vamos a poder cambiar los objetos, acercarlos, visualizar los datos que hemos subido o descargado. Y acá tenemos los buscadores. En este buscador vamos a buscar los datos espaciales que están en Google Air Engine. Ponemos siguiente. Y también tenemos iniciado nuestro proyecto en Google Air Engine. Ponemos Done. Ahora sí hemos terminado una introducción básica a Google Air Engine. Listo. Acá podemos cambiar los satélites. Podemos quitar las etiquetas. Entonces, vamos a aprender entonces de forma básica, iniciando con este proyecto en Google Air Engine. Saludos. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias!